Buenas noches amigos, familia Estamos Dándoles la invitación Para Tapanco, Autlán Estamos aquí ubicados en carretera Autlán, Barra de Navidad Calle Guadalupe, Victoria 3270 Justamente la salida de Autlán Hacia Barra de Navidad A partir de jueves De jueves hasta domingo De 8 de la noche Hasta que el cuerpo aguante Esto es Tapanco, Autlán Ya listos para Comenzar la fiesta De Tapanco, Autlán Donde se vive La mejor de las noches La mejor experiencia No, 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 no No, 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 no